El precio del petróleo es tan volátil que hasta la crisis de salud que enfrenta China por el coronavirus le provocó una reducción de al menos 10 dólares en los últimos días. Esa tendencia a la baja se mantiene. Este jueves el barril del WTI de Estados Unidos se cotizó en 51 dólares con 6 centavos y hoy volvió a bajar a 50 dólares con 25 centavos. Luis Calero es analista petrolero. Explica que este efecto es provocado porque China es uno de los mayores compradores de petróleo a escala mundial. Si usted paraliza transporte y usted paraliza producción en factorías y toda la actividad industrial es evidente que eso tiene una repercusión en el consumo, una menor demanda de derivados del petróleo. Y al reducirse la demanda existe una sobre oferta lo cual repercute en que los precios tengan que bajarse necesariamente. Y es que cada vez que el precio del petróleo cae se afectan las finanzas del país, dice Calero. Significa menos ingresos para el Estado. El WTI de referencia para el precio del crudo ecuatoriano se cotiza en 50 dólares con 25 centavos. Sin embargo el presupuesto general del Estado para este año fue calculado con un barril de 51 dólares con 30 centavos lo que representa un desfase. Y la solución, la única solución para ello, la única solución era la contratación de un seguro. Lo recomendamos desde hace algún tiempo en el gobierno del señor Correa, se pretendió contratarse el seguro. Estuvieron haciendo los estudios, pero por cuidar el capital político, entre comillas, no tomaron la decisión. Según datos de las agencias internacionales de información petrolera, en los últimos días China ha reducido el consumo de 3 millones de barriles de crudo. No se sabe si esta disminución va a continuar, lo que pondría en jaque al mercado petrolero mundial.